Esas voces blancas, necesito promoción. El Papa debe tener en cuenta que gracias a mis ejercicios vocales las iglesias están llenas. Que Cristo no ha sido nunca tan amado y que en todas las calles y patios de Roma se escucha este grito. ¡Questa sera se canta el falsetto! ¡Canta el falsetto! ¡Venid a escoltar el falsetto! ¡Oh! ¡Qué éxito! ¿Pero estoy feliz aquí? ¡No! ¡No es lo que soñaba cuando dejé la España morisca! ¡No me quise! ¡Suscuridad! ¡Y Santa Madonna Benedetta! ¡Esto horrible vestido! ¡A mí me gustaría algo, Armani! ¿Lo habéis oído? ¡No! ¡No sé que vosotros no habéis oído! ¡No, no, no, no! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡No! ¡Es otro Papa! Estamos dos siglos después en todas las calles. ¡Esto es! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa y sus compositores están conspirando! ¡Quieren que canten otras más agudas! ¡Más agudas! ¡Por un falsetto es imposible! ¡Es imposible! ¡Santidad! ¡Nuestra nueva música se ve limitada porque falta un auténtico registro de sofrano en los coros de las iglesias! ¡Me acuerdo! ¡Santidad! ¡Puedo recordaros que según San Pablo, las mujeres no deben entrar en el Vaticano! ¡Eso es inadmisible y absolutamente imposible! ¡Me acuerdo! ¡Por eso tenemos que aumentar a toda costa la gama y la potencia de los falsettistas! ¡Me acuerdo! ¡Pero cómo y cómo se puede hacer! ¡No! Diten que los chinos han inventado una técnica chirúrgica según la cual si a un niño se le corta el escroto antes de la pubertad hacer que su voz no cambie nunca. Pensadlo bien Si esto es así Los niños se convertirán en hombres Con la potencia La pasión de una voz adulta Pero con la pureza y la gracia De la voz infantil Me acuerdo Pero si esto es así Si la castración es posible ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Exacto ¿Dónde nos llevará? Tendremos las voces que necesitamos Y seguro Que todos los críos Al sur de Florencia Harán cola Para que con un cortecito Les eliminen la bolsilla de su colita Genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Vamos! Papas, papas. Yo en Papasix con Ginto en el año nuevo del Señor en el que en los ochenta y nueve Declaro la presencia de los castrados del Vaticano Como sagrados miembros del solo papá Falsetto, falsetto, vieni aquí Dove sei, falsetto? Falsetto Falsetto